Ay, al corazón Ay, no eres mi amor De ti tuve enamorado, dijiste que me quería De ti tuve enamorado, dijiste que me quería Pero al fin me he dado cuenta de que es falsa vida mía Pero al fin me he dado cuenta de que es falsa vida mía Ay, al corazón Ay, no eres mi amor Los días te han cambiado de un modo tan diferente Los días te han cambiado de un modo tan diferente Que tú has hecho darme cuenta que tu amor por mí no siente Que tú has hecho darme cuenta que tu amor por mí no siente Ay, al corazón Ay, no eres mi amor No eres mi amor Trataste de engañarme Hay que comprar reyes Nadie puede jugar Ay, al corazón Ay, no eres mi amor Los días te han cambiado de un modo tan diferente Los días te han cambiado de un modo tan diferente Que tú has hecho darme cuenta que tu amor por mí no siente Que tú has hecho darme cuenta que tu amor por mí no siente Ay, al corazón Ay, no eres mi amor A ti te voy a dar consejos Quiero que lo escuche bien A ti te voy a dar consejos Quiero que lo escuche bien Que por grande que tú sea No vale nada mujer Que por grande que te vea Yo te puedo sorprender Ay, al corazón Ay, no eres mi amor Ay, no eres mi amor